¿Qué tal, my friend? Te saluda tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla. Bienvenido a este nuevo gameplay. Estoy aquí con mi amigo Marco. Estamos en una lista de carreras. Vamos en la número 7. Lista que me va ganando, así que no hay mucho que hablar de lo anterior. Aquí se llama Epic Drop Wallride. Ok, así que... Esperemos el conteo regresivo. ¡Arrancamos! ¡Muy bien! Estamos... Marco me está agarrando la delantera, así que me pongo detrás de él para agarrarle el capboost. Digo el boost. Muy bien, vamos atrás, pero muy bien, muy controlados. Hay que permanecer así, permanecer concentrados. Marco tiene un poco de glitcheo. Se va apareciendo en un lado, aparece en otro, pero logramos pasarlo. Estamos pasando aquí por la rampa principal. Nos están dando un adelanto de que es más o menos de lo que se va a tratar esta rampa. Ahí estamos viendo que se nos vaya antojando. Estamos dejando una que otra bombita aquí en el camino. Esperemos que en alguna de ellas caiga Marco. Tomamos vuelta a la izquierda. Tomamos vuelta a la derecha. Muy bien, cerramos, cerramos. Perfecto. No es necesario frenar ni dejar de acelerar. Así que estamos muy bien en control aquí en esta carrera. En esta carrera porque las demás... ¡Uf! Ok, mantengamos la concentración en esta. Aquí enfrente tenemos ya la rampa principal. Vamos a ver cómo es. ¿Cómo es? Ok, hay que pegarse aquí al lado derecho, izquierdo, perdón. ¡Wow! 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 Eso fue hermoso. Fue grandioso. Un poquito hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Muy... Solo un leve toquecito a la palanquita. Y estamos librando el puente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! Me salió a la primera. No lo puedo creer. Estamos viendo que Marco pues está atorado en esta misma rampa. Así que es un momento que tenemos que aprovechar. Es una oportunidad única en esta lista. Así que por lo menos esta nos va a salir. ¡Uf! Ok, ok. Como que respiro un poco después de tanta falla, tanto intentos fallidos en otras carreras en esta misma lista. La verdad es que me fue muy mal. Hoy he andado muy mal en los wall rides. O sea, aquí voy tomando mis bombitas que había dejado hace ratito. Por supuesto que por accidente, sin querer. Ya no me acordaba siquiera que las había dejado por aquí. Pero es lo de menos si vemos que estamos tomando aquí la ventaja en esta carrera. Y por mucho, mucho trecho. Así que vamos aquí. Esto es lo que hay para la rampa. Aquí está Marco. Nos está dejando el pase. Muy amable Marco. Yo creo que le está fallando su carro. A lo mejor se le calentó el radiador. Vamos, estamos viendo la rampa de frente. ¡Oh! Ok. Ok. Con razón me había dejado pasar tan tranquilamente, Marco. Ya decía yo, ¿no? Ya decía yo. ¡Ups! Ando un poco trabadito de la lengua, ok. Este... Ando un poco lenguadito de la traba. Nos vamos aquí a la izquierda. Solito pega a la derecha. Dejamos el volante suelto. Suelto. Aceleramos. Hacemos un poquito hacia arriba. Que no se nos pique el carro. Hacia la derecha. Aquí vamos más hacia arriba. Hacia arriba. Y estamos lográndolo de nuevo. ¡Wow! Las dos veces nos salió a la primera vez. Es decir, a la perfección. Salvo la que nos explotó Marco. Pero esa no cuenta porque no fue un fallo directamente mío. Así que me hicieron fallar, digamos, con una bomba. No lo puedo creer. Esta carrera, Marco, no va a llegar. Por fin, por fin. Así que, para que se le quite a Marco. Esta es la única carrera que voy a grabar y que voy a subir al canal de YouTube. Que él grabe las que él gane. Y que él las suba a su canal. Próximamente ahí van a ver a Marco también. ¡Uf! Marco tiene grandísimas carreras también. Buenísimas. Aquí está yendo de pique. Es raro en él porque me había estado ganando todos, todos los wall rides aquí en esta lista. Pero todos, se los digo sinceramente. Pero en esta ocasión me tocó a mí. Y esperemos que la que sigue y la que sigue también le gane. Aunque ya no lo alcance por la puntuación. Aquí estamos viendo mi celebración. Por lo menos no vamos a quedar tan humillados. ¡Uf! ¡Uf! Muy bien. Grandísimo wall ride. Grandísima carrera. Me encantó esta carrera. ¿Cómo dan los dos giros en el aire? Girando sobre su propio eje. El vehículo, por supuesto. ¡Wow! Es el arte de los creadores de Rockstar. ¡Ok, my friend! Gracias por tu visita. Gracias por tu like. Gracias por tus comentarios. ¡Uf! 39.75 Todavía quedan dos carreras. Esperemos que hagamos lo mismo que hicimos ahorita. ¡Muy bien! Nos vemos a la próxima. Suscríbete, por favor, si no te has suscrito. ¡Bye! ¡Hasta luego!